Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Oye, oye, mami, mami, tú eres una champion Rampa pa-pam-pam con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antidoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antidoto cuando tengo ganas Y eres loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Yo trato y trato y trato, pero, baby, no te olvido Ooh, I make it hot Your body on top, drop, kiss me up Wanna lift, drop, drop Body won't stop, drop And it's four, drop, drop Iced out watches I can get you one Tell your best friend I should get one Girls wanna have fun, I'm who they want to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want to Cute face, low waist, move to the basics Let ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, she an antiques You got that new body, you a art piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueves la cadera, como lo haces a serena Tú no tienes sacadura, vamos a romper la cadera ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!